Hoy repasamos cómo van las encuestas al Parlamento Europeo según las proyecciones de Europelects. En primera posición y con gran ventaja sobre su segundo competidor está el Partido Popular Europeo. Los conservadores superarían los 180 escaños y podrían otra vez tener a Úrsula von der Leyen como presidenta de la Comisión. A mucha distancia de ellos están los socialdemócratas europeos. No es un buen momento para la izquierda moderada en el Parlamento Europeo, ya que hace unas semanas perdieron la presidencia de Portugal y ahora se prevé que en las elecciones europeas de nuevo bajen a los 135 escaños, muy lejos de sus techos históricos. En tercera posición llega la gran sorpresa de los últimos meses. Están subiendo muchísimo en las encuestas los liberales hasta los 87 escaños. El partido que tiene a Emmanuel Macron como uno de sus grandes líderes puede ser clave una vez más para la mayoría que ponga a un presidente o en este caso a una presidenta de la Comisión Europea. Fugnando por la tercera posición estarían las dos formaciones euroscépticas del Parlamento, Identidad y Democracia y los Conservadores y Reformistas. Los dos se prevé una gran, gran, gran subida, ya que hasta probablemente los 80 escaños, más o menos. Sin embargo, encuestas como esta le daban a la formación de Le Pen por encima de los 90 escaños, por lo que sus expectativas se han reducido en los últimos tiempos. A muchísima distancia de ellos estarían las dos formaciones más a la izquierda del Parlamento, The Left y Los Verdes. Se prevé unas elecciones muy, muy malas para el grupo ecologista, ya que perderían hasta 20 escaños de su representación actual. Y por otra parte, The Left la verdad es que estaría muy bien y subirían 10 escaños hasta colocarse en los 47. Quedan tan solo dos meses para que sepamos cómo será el próximo Europarlamento. ¡Suscríbete al canal!